Voy a proponeros una serie de estiramientos para realizar durante vuestra jornada laboral. En primer lugar vamos a hacer ejercicios para la columna cervical. Flexionamos el cuello, nos ayudamos nuestras manos para presionar un poquito la zona de la nuca y sin forzar demasiado aguantamos 10 o 15 segundos con una posición que sea cómoda y que no sintamos dolor. Después hacemos una inclinación del cuello hacia un lado y con la mano del mismo lado estiramos esa zona igual, una posición cómoda y confortable. Lado contrario igual, 10-15 segundos y luego hacemos rotaciones. Giramos hacia un lado sin forzar mucho el movimiento, estando cómodo y aguantamos 15 segundos. Hacia el otro lado igual, aguantaríamos 10-15 segundos y ahora ya pasaríamos a realizar un estiramiento de toda la columna. En este movimiento lo que queremos es estimular toda la musculatura profunda que nos va a hacer que nuestra posición sea correcta. Sería como si tirasen un hilo de nosotros hacia arriba, estiraríamos 3 segundos, aguantaríamos ahí, 1-2-3, relajamos. Y luego ya realizaríamos por último un estiramiento de la cadera posterior. Nos separamos un poquito de la mesa, extendemos nuestras piernas y realizamos una flexión anterior, de manera que sintamos tensión en toda la parte posterior de nuestro cuerpo. Este estiramiento también lo podemos realizar de pie. Nos levantamos de la silla y realizamos una flexión anterior de todo nuestro cuerpo, llevando la punta de los dedos hacia el suelo, intentando no flexionar la rodilla. Aguantamos 10-15 segundos, relajados, sintiendo la tensión en la parte posterior y volvemos a la posición inicial.